¿Qué tal? Le presento un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero preguntarle, ¿cuál es su destino? La muerte es un suceso que nos causa profunda tristeza. Nunca habíamos visto en nuestro entorno la muerte tan cerca como en estos días. Han fallecido familiares, amigos, conocidos, personas de la farándula, la política, el deporte. Un hombre llamado Salomón Capullo murió. Su lápida en Londres dice, bajo estas nubes y bajo estos árboles yace el cuerpo de Salomón Capullo. Pero lo que está aquí no es Salomón, es solo su capullo, porque salió y ascendió a Dios. Es verdad, nuestro cuerpo es solo un capullo. ¿Qué le sucede a un hijo de Dios que ha recibido a Cristo como su salvador personal? Cuando cierra los ojos en esta vida, los abre en la vida futura. Jesús no le dijo al hombre que murió junto a él en la cruz, después de dos mil o tres mil años estarás conmigo en el paraíso. Jesús enseñó, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús sí sabe a dónde van las almas cuando una persona muere. Él dijo lo siguiente, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. He leído el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 25. Es importante aclarar que la gente no va al infierno o al cielo por ser ricos o pobres. La condenación se da por rechazar a Cristo como Salvador. La salvación por reconocer que somos pecadores y venir rendidos a Cristo para hallar su perdón. Cuando usted muera, ¿irá al cielo o al infierno? Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!